teniendo esta información en cuenta desde el día de hoy a tres días de la gran final o a dos días a dos días porque estamos a viernes pues bueno pueden ponerse de acuerdo con las personas a su alrededor que ven este programa para ese día estar al pendiente de los votos veremos cómo les va a estos tres que según información serían los tres finalistas de survival méxico 2021 yo lo había comentado yo en un post que hice en este canal al respecto de esta dinámica que no me agrada de los famosos votos porque al igual que paco estoy de acuerdo que no gana el más fuerte el más apto el más capaz el que hizo mejores estrategias sino el que le cae mejor a la gente y pues bueno eso se convierte en un concurso de mi simpatía y a mí sinceramente no me gusta espero que en la producción rectifiquen y no lo hagan en futuras ediciones de survivor porque creo que no es lo más justo para los participantes que esto sea por votos así que veremos qué pasa el día domingo si es que se cumple esta información de que estos tres serían los finalistas lo hicieron en la primera temporada de hexatlón y creo que a muy pocos les gustó este tema de que votaran por maqui o votaran por ernesto hubiera estado más chévere un enfrentamiento hombre contra mujer como lo hicieron jimena dugan y la lurvina la temporada pasada en survivor y a pesar de que me considero fan de el extinto programa la isla donde no siempre ganaba el más fuerte porque muchas veces dentro de el programa pues bueno hacían sus estrategias y sacaran el más fuerte en cuestión de votos en algunas temporales y desposición ya el formato de enfrentamiento directo no sé qué hubiera pasado si en algunas islas por ejemplo donde participó fernando alonso donde era sin duda uno de los más fuertes de la competencia pero era un higadito para muchas personas dentro y fuera de este programa que hubiera pasado si no hubiera sido por votos y hubiera sido por puro enfrentamiento seguramente pues bueno fernando alonso hubiera ganado alguna de las dos ediciones en las que participó muchos muchos son los ejemplos de los participantes que eran unas fieras a la hora de la competición pero ya dentro de la convivencia pues a muchas personas no les agradaba o sacaban a los más fuertes haciendo votaciones fue un formato que duró mucho en la isla pero yo me quedo más con el formato que hicieron después de eliminación únicamente con la bueno con esta con batallas o con juegos físicos y no tanto de estrategia así que espero que en survivor en próximas ediciones sigan con el formato de la primera temporada al menos en la final de duelos para ver quién es el más apto el más ganador el más consistente vimos que en por ejemplo la primera temporada llegaron sin duda los más fuertes que fue jimena dugan y la lurvina y pues bueno en la final se vio que la lurvina estaba al menos uno o dos escalones o al menos en ese juego estuvo uno o dos escalones por encima de jimena dugan un enfrentamiento que si le pasó muy por encima la lurvina jimena dugan pero que no dejó duda quién era el mejor en esa edición de survivor méxico así que espero que recapaciten los productores de survivor y que no lo hagan el próximo año por votación porque esto la verdad es que apesta bastante se convierte en un concurso repito de mi simpatía de ver quién es el más popular y no en un programa donde tienen que mostrar sus actitudes físicas se convierte más en una academia que en un survivor pero bueno ustedes voten por su favorito cintia julio y pablo cintia casualmente es la tercera vez que llega a un reality a una final de un reality show llegó a dos finales en masterchef las dos las perdió tenemos a pablo que creo que es de los más queridos en esta temporada era mi tercera opción para que ganara esta competición de survivor después de sargento y avianés y después tenemos a julio que si la gente se fija en estadísticas y en quién lo hizo mejor dentro de la competencia pues bueno sin duda fue julio que ganó siete collares de inmunidad fue fuerte se llevó muchísimos muchísimos premios fue el más destacado en la competencia pero veremos si eso le basta para que gane la competencia de survivor méxico creo que sería lo más justo que la gente votara por él y que ganara la competencia si hubiera llegado paco pues bueno es el segundo más fuerte de la competencia tuvo seis collares de inmunidad también ganó bastantes collares y premios así que hubiera también estado chévere que la gente votara por él pero evidentemente no es del agrado de muchas personas así que eso se convierte en un programa o en una final debía de ver quién es el que le cae mejor a las personas a mí no me agrada pero pues bueno vamos a ver cómo funciona este experimento así que voten por su favorito yo evidentemente que siendo que era mi tercera opción voy a votar por pablo así que me gustaría que ganara porque era mi favorito pero si nos vamos rigurosamente a las estadísticas tendría que ganar julio para que esto fuera lo más justo posible en fin recuerden que si quieren estar al pendiente de survivor en estos últimos días es en el pendiente de los últimos cuatro resúmenes de este programa y ya el día lunes iniciamos con el exclon así que no olviden dejarme su poderoso like comentar compartir y sobre todo suscribirse es total y absolutamente gratis yo soy carlos cohen y nos vemos la próxima